Todo acto humano es un acto político, decía Antonio Granchi, y es una máxima que yo creo que el Comandante Chávez, durante toda su vida, desde que comenzamos este proceso, por allá por el año 83, tuvo presente, y de allí insurgió el concepto de la democracia participativa y protagónica, que suprimió del diccionario de la ciencia política el concepto de sociedad civil. Toda la sociedad es política. Palabras de Granchi, palabras del texto constitucional en su preámbulo, y en su exposición de motivos. Ese es un concepto que siempre hemos querido nosotros destacar, porque es un aporte a la humanidad que hace la revolución bolivariana. Sin embargo, en ese acto humano, en la diversidad de actos humanos que desarrolla la sociedad, el hecho político como tal es una actividad específica, y el hecho económico es una actividad específica también. Y por eso quise hoy compartir el privilegio de estar con el compañero Héctor Rodríguez, miembro del alto mando político de nuestro partido, miembro del alto mando político de la revolución, miembro de la dirección nacional del partido, gobernador del Estado Miranda, y que es un joven que ha venido escalando posiciones desde su época de estudiante, para que en lo político Héctor nos haga un enfoque con la concepción de la economía que estamos desarrollando y los futuros retos que tenemos ante un enemigo invisible, un adversario que no ha mostrado el rostro todavía, un adversario que pudiera aglutinarse entre el sector que históricamente ha votado contra el chavismo, o sea, el sector anti-chavista y el sector que históricamente ha venido votando pues por su, por nadie, por otros candidatos ajenos a la revolución y un nuevo sector que quizás se sumara ahora, que es el anti-madurismo. Aquellos que adversan al compañero Nicolás Maduro porque quieren que sea como Chávez, que quieren que sea Chávez, que no sea Chávez, que etcétera. Entonces, Nicolás es Nicolás, Nicolás Maduro es Nicolás Maduro, con una historia, con una épica, con una acción, con un acto político, con un hecho político, que recibió nada más y nada menos el testigo de la revolución bolivariana de un líder de carácter universal como lo fue Hugo Chávez. No es cualquier mantequilla, recibió ese testigo allí, recibió ese testigo. Y esto lo digo porque en la sociedad y en la vida hay de todo, pues. Y hay dos categorías que yo quería hoy compartir con Héctor y que él me dé su apreciación desde lo político. Dos categorías, la adulancia y la traición. La adulancia y la traición que parecieran venir de las mismas raíces, de los mismos genes, raíces y genes que se cobijan allí en el resentimiento, que se cobijan en el miedo, que se cobijan en la ignorancia y que se cobijan también en la avaricia, en la ambición. Allí nacen la adulancia y la traición. Y en esta batalla, Héctor, que vamos a dar próximamente en las elecciones, una economía que viene floreciendo y que ha sido atacada de 100.000 maneras. Y no le vayan orillas para penetrarla. Pero también políticamente un enemigo que no se asoma, que no se aparece, que hace escaramuzas aisladas acá en la autopista e intenta meter contrabando de drogas por allá, por el Alpapure. Y nos distrae, y nos distrae. Y en ese combate, en la comprensión de esa lucha, es donde radica la fortaleza de nuestra revolución, con ese pueblo que hoy acaba de recibir. Aquí en este pueblo no todos son chavistas, en estos campesinos y campesinas, hay unos que no militan en ningún partido, pero que están allí, que creen en el país, que creen en la producción, que creen en el proyecto, que como me decían unos compañeros, mire, aquí no puede venir más gente, porque ustedes la verdad que están guerreando y la cosa va caminando. Pero se presentan esas dos categorías que yo quería compartir con Héctor ahí. Adulancia y tradición. Que siempre están presentes en la lucha política. Josep Fuché fue un maestro en eso de esa política real, política, que opera allí. Nosotros no tenemos ni Fuché, ni tenemos esos perversos de la política. Aquí se hace política transparente, política genuina. Héctor Rodríguez. Política con P mayúscula, decía Chávez, política de altura. Yo quería, yo entiendo lo del enemigo invisible desde el punto de vista de quién es el rostro de la política de oposición en Venezuela, pero yo creo que el pueblo venezolano, la revolución bolivariana, sí tiene un enemigo visible, que es el imperialismo norteamericano. Y yo creo que cuando tú pones eso sobre la mesa, el tema de la adulanza y la traición pueden quedar a un lado, porque las cosas son en blanco y negro. ¿Quién está con la patria y quién está contra la patria? Tú puedes discutir si te gusta más, si te gusta menos, Nicolás Maduro. Yo a todos los que me vienen a criticar les digo, ponte los zapatos de él. Chávez nos dejó un ingreso de 4 mil millones de dólares y las sanciones lo llevaron a 40. Eso pasó de 133 dólares mensuales por persona a 1.3. ¿Quién de los que los critica puede mantener el país a flote, el país unido, el país sin invasión, sin que lo maten, con 1.3 dólares por persona a mes? Ninguno de los que critica es capaz de hacerlo, sería capaz de hacerlo. Así que la pregunta que tienes que hacerse, quien pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con una persona, es si está de acuerdo o no con la patria, si está de acuerdo o no con el imperialismo. De este lado, más allá de diferencias coyunturales, sobre una medida económica, sobre una política social, sobre un ejercicio de la burocracia, lo que se tienen que preguntar, primero todos los que hacen política, entendiendo que todo ser social es un ser político, pero los que asumimos la política como forma de vida, ¿es de qué lado estamos? Aquí se quemaron las naves hace rato. Estamos con el imperialismo norteamericano, que tiene todas sus garras sobre la principal reserva petrolera de Venezuela, que además es gobernada por un proyecto que dice ser antiimperialista, o estás en contra de la patria. Esa es tu decisión. Y cada quien tiene que asumir. Tú puedes esconder después discursivamente, es que no me gustó esto. Resulta que eso también lo hacían con Chávez, que tenía un liderazgo de eso que nacen cada 200 años. Y cuando tú ves las características de quienes critican al presidente Nicolás Maduro, es mucho una intelectualidad asociada, o una supuesta intelectualidad asociada a los estudios del CENDES, de la UCB. Tú sabes el respeto que yo le tengo a la ciencia, pero yo creo que aquí hay más un poco de ego, de creerse superior, cosa totalmente contraria a un revolucionario, que el compañero que viene de la clase trabajadora, que no solamente heredó el testigo del comandante Chávez, fue Chávez quien racionalmente tomó la decisión, lo pensó, lo reflexionó. Tú y yo tuvimos la oportunidad de estar muy cerca de él y sabemos que una decisión como esa no la toma el presidente disparando desde la cintura, sino que en la práctica, en estos años, enfrentándose al imperialismo, en las tormentas más complejas, se ha ganado su propio espacio, se ha ganado su propio liderazgo. Y sin duda alguna ha salido victorioso de las dificultades que a él le ha tocado vivir, que son distintas. Y ahí la clave ha sido la valentía, el coraje, la lealtad y el pueblo, la confianza absoluta en el pueblo y esa capacidad estratégica de mantenernos unidos al pueblo venezolano. Yo creo que la cosa no es tan compleja, algunos tratan de adornarla. Es una pregunta sencilla. ¿De qué lado estás? De un lado está nuestra patria y del otro lado están los intereses imperialistas y norteamericanos. El resto de los temas, si podemos mejorar la política de la agricultura o la política de seguridad económica, siempre, incluso con Chávez lo discutíamos, lo debatíamos. Por supuesto que hay cosas que hay que corregir, hay que mejorar, pero en lo estratégico tienes que tomar la decisión de qué lado de la historia estás. Y yo creo que ese es el debate que se está dando hoy en Venezuela. El filósofo Óscar Soteldo, que antes de iniciar el segmento nos traía unos tips ahí, estudioso de Cotari, estudioso de Chulhan y estudioso de Nietzsche también, que se ha convertido, era un pensador orgánico. Decía que la paz y tal y lo otro. Héctor lo pone de una manera muy sencilla en su inteligencia política y él que está metido allí en el intríngulo de la cuestión lo valora de esa manera. Y yo añadiría, pues, con mucha humildad, un arma secreta que la revolución ha creado para combatir todo el desastre y la perversión y la maldad que el imperialismo norteamericano, que ya superó al imperialismo británico en la historia de la humanidad como el imperialismo de mayor alcance en el planeta. Y de mayor agresividad. Y de mayor agresividad, inclusive, el arma secreta que tiene esta revolución es la paz. La paz como forma de lucha. ¿Y quién ha sido un maestro en el uso de la paz como forma de lucha? El compañero Nicolás. Nicolás, parafaseando un poco ahí a Jun Chulhan, que es un autor que le gusta mucho al filósofo Óscar Soteldo, decía en ese artículo del capitalismo, pulsión de muerte, el presidente Maduro ha aprendido, aprendido y conoce y sabe y tiene el pulso que Chávez tenía ese momento que uno se desesperaba que por qué no hacemos esto y tal. Y siempre nos decían cuando nos desesperábamos paciencia estratégica. Paciencia, hermano. Calma y cordura y resistencia en la grupera como decía por allá López Contreras en los años 40 por allí. Ha tenido el pulso y le ha demostrado que ese otro aporte a la humanidad que yo siempre destaco que como con la paz se puede compartir la guerra de manera eficiente con herramientas políticas. ¿Cuál es esa herramienta política que dispara la paz en el país? La constitución. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La paz que tú decías, Héctor, ¿cómo ha contribuido a este desarrollo, a este crecimiento, a ese retorno de Miranda a el mapa agrícola, por ejemplo? Déjame agregar un comentario sobre la constitución antes de entrar en el tema de la paz y en el caso particular de Miranda que es muy importante, que dentro de la constitución un elemento que tú hacías en tu primera introducción que es la democracia protagónica, como la constitución que tiene una columna vertebral que es el empoderamiento del pueblo, la conciencia, la organización, hubiese sido posible esa paz, hubiese sido posible transitar estas tormentas sin este pueblo organizado, sin los jefes de calle, de comunidad, sin los consejos comunales, sin la juventud, las mujeres empoderadas, los abuelos empoderados, es decir, es Nicolás Maduro el liderazgo, pero el liderazgo de lo que Nicolás siempre dice, de un chavismo real que existe en la calle, a ti o a mí nos lanzan con los ojos cerrados en cualquier calle de Venezuela y puede ser que no sepamos dónde llegamos, pero no pasan cinco minutos cuando va a llegar un jefe de calle y va a decir, ven acá ministro, usted está en la calle tal de la comunidad tal donde hay tantas familias y tal problema, se siembra tal cosa, pueblo empoderado de su país y ese es el error que ha cometido el imperialismo con todo eso, yo ayer venía discutiendo con algunos compañeros y decían, bueno, ¿qué intentó el imperialismo porque ayer se cumplía, esta semana, se cumplía el aniversario de la batalla de los puentes? ¿Qué intentaba? Bueno, pero es que el imperialismo se creyó la historia de la derecha de que aquí todo el mundo, que el chavismo no existía, ¿no? Es mentira. Ahora, hablando de esa paz y ya en el caso concreto de Miranda, tú me preguntas, hace cinco años cuando llegamos a Miranda, Miranda era el estado más violento de Venezuela, por dos razones, estamos aquí en el Parque Bolívar, aquí a pocas cuadras era la guarimba, fue el intento, quemaron a personas, pusieron guayas para degollar, entonces una razón es la razón política, la violencia política y la otra la violencia delincuencial, aquí habían 70 homicidios semanales, 10 diarios, 15 secuestros semanales, 2 diarios, eso son cifras de guerra, ¿cómo en cinco años nosotros hemos podido bajar en un 90% la violencia delincuencial, bajar de 70 homicidios semanales a menos de 6, de esos 6, el 80% son intrafamiliares, peleas intrafamiliares, no es violencia de calle, bajar de 15 secuestros semanales a uno semestral, es decir, hay un cambio radical, pero también la violencia política, y yo te pregunto, ¿es porque las causas generadoras de la violencia delincuencial o política desaparecieron? No, por el contrario, estos cinco años han sido más complejos en lo económico, en lo social y en lo político, o sea, han sido los cinco años del gobierno de Trump, del intento, de Guaidó, de Obama, ¿y por qué el Estado ha estado en paz? Bueno, porque la voluntad política es otra, la estrategia de la derecha, de la oposición, del imperialismo es llenar de violencia, que es la misma estrategia que han usado en los países energéticos que no controlan, Siria, Libia, a Irak, decir que hay ingobernabilidad para justificar una agresión externa. Yo pregunto si después de años de invasión en Libia, en Irak, hay más paz, hay más democracia, hay más derechos humanos. Por eso nuestra apuesta tiene que ser a la paz, nuestra apuesta tiene que ser a la gobernanza, a resolver los conflictos que siempre van a existir en la política, en la sociedad, en la familia. Tú vives con tu esposa, con tus hijos que amas y por eso no tienes conflicto con ellos. Ahora, ¿cómo resuelves esos conflictos? Desde el amor, desde la paz, desde el respeto. Por eso yo comparto contigo completamente ese análisis de la paz como estrategia. Es así, la paz como instrumento de la guerra, como combate a la guerra. ¿Por qué Venezuela es uno de los cuatro países en el mundo que no tiene bases militares gringas? Porque es un país de paz. No las necesitamos, no las necesitamos. Y esa pulsión de muerte que es una expresión y una tesis que después dejó Sigmund Freud es lo que activa el capitalismo y el imperialismo para impulsar esa violencia que decía allí el compañero Héctor Rodríguez y que recoge, yo no sé si tenemos el libro por ahí, José Hito Negrón, es un extraordinario libro, El Rey de las Cenizas, recoge ahí Negrón, un libro que pudiera ser el guión de una película extraordinaria que plasma la realidad que vivió este país, especialmente Miranda, en las calles y cómo penetraron a esos jóvenes con violencia psicológica, con violencia real y cómo luego, cómo luego, porque por ahí también decía un enemigo que es que Nicolás, el chavismo usa inteligencia artificial para controlar al pueblo, a la sociedad. No, no, no. En este país hay inteligencia real, no es artificial, es real. Es la misma tesis que el chavismo no existía, el chavismo es real. El chavismo es una expresión de inteligencia real, de sociedad organizada, con elevación de conciencia, con un carácter místico, místico, porque el chavismo tiene un carácter místico, con una herencia histórica, con un carácter historicista, y por eso es historicista, es sincrético, es científico, pero tiene un carácter místico que eleva la pasión, la pasión por la paz. Y con esa paz iremos a la victoria y con esa paz iremos construyendo y cultivando la patria. Gracias, Héctor. Gracias a ti, hermano. Gracias. Bueno, hasta la victoria siempre. Venceremos. Para seguir impulsando la calidad del café en Venezuela, llega el segundo encuentro internacional de café de Especialidad Venezolano 2023. Caficultoras y caficultores, buscamos los mejores lotes de café del país. Para participar, solo debes presentar un lote de 60 kilos de café en los puntos de recepción. Hasta el 14 de abril, estaremos recibiendo los lotes de café que participarán en el evento internacional. Para más información, www.acef.com. Segundo encuentro internacional de café de Especialidad Venezolano 2023. www.acef.com. 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 Gracias.